... Entendiendo que la obesidad botrana debe ser declarada enfermedad o una emergencia fitosanitaria de interés público a nivel provincial, como ya lo es a nivel nacional, a partir de una ley nacional que lamentablemente el gobierno no ha reglamentado, bueno, en definitiva también hay que hacerlo a nivel provincial y de esta manera destinar los recursos que tiene el gobierno a raíz de toda la matriz de endeudamiento y de todo lo que recauda el ISCAIMEN, que son recursos que se le ha facilitado desde la legislatura y a través de los pagos que hacen los mismos productores a los organismos que controlan este tipo de plagas, creemos que tiene que ser financiado en el 100% porque es una enfermedad de interés público y esto es una plaga de interés público porque esto se afecta a un productor que fumiga y que hace todos los deberes que tiene que realizar respecto a otro que no lo pueda hacer o que no lo vaya a pagar, obviamente que va a terminar perjudicando a los dos productores. Por eso esto en nuestra concepción creemos que tiene que ser una plaga declarada de interés fitosanitario para que el mismo gobierno conté con los recursos que ya tiene aprobado a través de endeudamiento y vuelvo a repetir, a través de lo que recauda por el mismo ISCAIMEN para poder combatir en su totalidad en toda la provincia y en forma equitativa porque esto también nosotros creemos y en la reunión con la Cámara de Comercio que también lo manifestaron ahí que realmente los recursos de pesticidas, de feromonas tienen que ser repartidos en forma equitativa en toda la provincia así que esta ley también garantice este tipo de cosas. Así que bueno, vamos a estar trabajando mañana, si bien somos senadores, las comisiones son públicas y vamos a estar junto con los senadores y los diputados trabajando en esta ley para que realmente sea lo más justo y que no terminen pagando el pato a los productores con todo lo que esto ha significado a nivel económico con unas economías regionales que no están funcionando, que estamos recibiendo productos importados del exterior que hacen que nuestros productores primarios vean afectados sus ingresos y a esto se le suman cargas importantísimas como el seguro agrícola y ahora cargas de los gastos de fumigación y de prevención y control de la polilla de la vid que creemos que como Estado debe ser responsabilizado del mismo Estado.